¿Qué haría yo otra vez si no muera por el Señor? ¿Qué haría yo? Eres mi salvador Cherejame a cabir la gloria de Dios en esta tarde a su nombre Si no muera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no muera por el Señor, ¿qué haría yo? Eres mi salvador Si no muera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no muera por el Señor, ¿qué haría yo? Eres mi salvador Señor, Señor Aquí veniremos Vamos, 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 vamos Eso, eso Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz Señor, Señor 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 Ayúdame a cantar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Señor 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 Porque Señor ¡Vamos, reciba, reciba! ¡Vamos, reciba, reciba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Atá! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A la mano, a la mano, a la mano, a la mano! ¡Cada día más! ¡A la mano, a la mano, a la mano! Yo quiero más y poder Viene, 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 viene Dios te quiere ministrar Dios te quiere llenar Cada día más Yo siento el poder de Dios En su nombre, vamos, 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 vamos Vuelve a tener el poder De la libertad, de la libertad, de la libertad De la libertad, de la libertad, de la libertad Eso, eso, eso En su nombre, vamos, vamos, vamos Ahí está la mano de Dios Ahí está el poder de Dios Eso es Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Espíritu Santo 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Reciba, 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 fuego, fuego, fuego Y la babazo, ay, la babazo, ay, la babazo Y la babazo, ay, la babazo, ay, la babazo